El déficit de lectura comprensiva es el tema que nos trae hoy el doctor Jaime Aristi Escudera al segmento de Economía de Enfoque Final. Buenas noches, don Jaime, ¿cómo está? Buenas noches, Laura. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, ha escrito un artículo en el cual reitera que las calderas de la central termoeléctrica Punta Catalina no pueden operar sostenidamente para producir el vapor necesario para generar 376 megavatios. Además, señaló que el anexo T del contrato de EPC firmado entre la CDE y el consorcio constructor se establece que, y voy a citar, por cada megavatio superior al valor neto garantizado en el contrato, la CDE deberá pagar un millón de dólares adicional como compensación a Odebrecht. Cierro la cita. Y que amparándose en el anexo T del contrato de EPC, la CDE acordó pagar 11 millones de dólares adicionales al consorcio constructor. Afortunadamente, todo eso es incorrecto. El señor Almonte se empeña en seguir mintiendo sobre la potencia de Punta Catalina, a pesar de que Bacoán Wilcox, fabricante de la caldera, le aclaró en una carta enviada el 12 de febrero que, en base a los resultados de las pruebas de desempeño realizadas por McKell & Associates, sus equipos pueden generar el vapor suficiente para que los turbogeneradores produzcan 376 megavatios brutos. Específicamente, la unidad 1 puede producir 345.6 megavatios netos y la unidad 2 puede producir 347.7 megavatios netos. Cifras que superan el nivel garantizado por el contrato de EPC, que es de 337.4 megavatios netos. Con relación al anexo T del contrato de EPC, parece ser que el señor Almonte no entendió su contenido, revelando un severo déficit de lectura compresiva. En ese anexo se presentan las penalidades e indemnizaciones por incumplimiento de las pruebas de aceptación o desempeño. En el caso de la potencia neta, se indica que por cada megavatio de menor potencia alcanzada respecto del valor de garantía ofrecido por el consorcio, que es 337.4 megavatios, se le aplicaría una penalidad de 2 millones de dólares. El señor Almonte lo interpreta al revés. Piensa que la CDE debe pagarle un millón de dólares por cada megavatio adicional y por eso concluye que, y cito, si como defiende Jaime, la caldera tiene 376 megavatios brutos y 347 megavatios netos, entonces la CDE debería pagarle más de 10 millones de dólares extras a Odebrecht. Termino la cita. Esa afirmación es incorrecta. La CDE no tenía que pagarle y no le pagó un centavo más al consorcio constructor por haber alcanzado una potencia neta superior al nivel garantizado por el contrato. Esto demuestra que Almonte yerra al decir que la CDE le pagó 11 millones de dólares adicionales al consorcio amparándose en el anexo T del contrato EPC. En marzo del año 2020, se publicó en la presa internacional y local que el gobierno dominicano había llegado a un acuerdo con el consorcio constructor para finalizar la disputa pendiente. En el marco de la Cámara de Comercio Internacional, la ICC de Nueva York, el gobierno logró reducir el monto de la disputa de 973.2 millones de dólares a 395.5 millones de dólares, de los cuales solo tendría que desembolsar 59.5 millones de dólares. El 20 de enero del año 2020, se firmó la hoja de términos y condiciones para el acuerdo de resolución de la disputa, estableciéndose la forma en que se pagarían esos 59.5 millones de dólares, con el objetivo de asegurar la terminación y puesta en marcha de la unidad 2. Específicamente, en la sección 9 de esa hoja, se detallaron 10 eventos activantes cuyos montos agregados alcanzaban los 59.5 millones de dólares. Entre esos eventos, se pueden citar la sincronización de la unidad 2, la operación de la unidad a una potencia igual o mayor a 200 megavatios, en un determinado momento, y la operación de la unidad a 376 megavatios o más, entre otros. A este último evento, se le asignó un pago de 11 millones de dólares, que es confundido por Almonte con lo que se establece en el anexo T del contrato EPC, que son penalidades y no beneficios adicionales para el contrato. En resumen, el señor Almonte reitera su mentira sobre la potencia de las unidades, lo cual deja ver claramente su intención de destruir valor de Punta Catalina mediante la reducción de su capacidad operativa, beneficiando a aquellos generadores privados ineficientes que les conviene que el precio en el mercado spot tenga un valor más alto.